Fue apresado con dolores que en Honduras... El Papa Francisco lamentó el domingo el asesinato del líder ambientalista hondureño Juan López. El activista, que estaba en la recta final en su lucha para cerrar una mina a cielo abierto en su país, fue asesinado el 14 de septiembre por sicarios que le dispararon al salir de un templo católico en Tocoa. Francisco identificó a López como un delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral en Honduras. Me uno al luto de esa iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de quienes ven pisoteados sus derechos elementales y de quienes trabajan por el bien común en respuesta al clamor de los pobres y de la tierra. López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en la Reserva Forestal Botaderos, cerca de Tocoa. El crimen, que evocó el asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres en 2016, provocó una fuerte conmoción en el país centroamericano y reclamos de organismos de derechos humanos del exterior.